Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precizar tu futuro Hace tanto tiempo que no he abierto para rescatar lo que se te perdió Hace tanto tiempo que estoy deseando esa única entrega de un Salvador Que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando esa única entrega de un Salvador Que no se confunde entre tanta gente que sea distinta a su otro mundo Que no se ha vivido en los corazones, se te perdió Hace tanto tiempo que no se confunde entre tanta gente que sea distinta a su otro mundo Ciego diverso, pero a tus ojos Yo quiero una iglesia que encontrarás Y procurarás yo Yo quiero una iglesia que sale en el río Que no amarillada Yo quiero un rebaño de mi soberano que estoy tan segura Y de nada más Donde mi palabra sea su alimento Yo quiero un rebaño de mi soberano que estoy tan segura Yo quiero una iglesia que con su alabanza Yo quiero un rebaño de mi soberano que estoy tan segura Yo quiero un rebaño de mi soberano que estoy tan segura Yo quiero una iglesia que sale en el río Que no soy al kar alliance y venerle a estar todoётся Y entra en el río Un rebaño de mi soberano que 따�o Oracle Y de nada más Y de nada más Desde el río Yo quiero un rebaño de mi soberano que estoy temerle a ti Y de nada más Joder es un rebaño de mi soberano que estoy tan segura Y me車 en el río mödezco De nada más Y de nada más Y de nada más Y a donde mis omenas se sientan seguras y dejas de paz Donde mi palabra se absorbe en el mar y quiero morar